Pero mire, ustedes dos, y me disculpa que yo me le meta a doctora Soto en el rancho de la economía familiar, tenían dos cargos envidiables, el rector de la Universidad de los Andes, la universidad privada más importante del país, usted, codirectora del Banco de la República, tomar la decisión de lanzarse al agua y decir, bueno, renunciamos porque Alejandro se va a lanzar a la presidencia de la República, pues es una decisión muy difícil, pero usted no tenía que renunciar, usted estrictamente, usted no tenía que dejar su cargo en el Banco de la República, usted hubiera podido seguir ahí mientras él hacía su campaña y miraban a ver si ganaba o no, ya si él ganaba era otra historia, usted ahí sí le hubiera tocado renunciar. ¿Por qué tomó la decisión a pesar de que no era obligatorio para usted, en términos legales, digámoslo así? Camila, porque era difícil, digamos que en dos sentidos principalmente, uno es que como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República no podía hacer proselitismo electoral ni político, entonces esto implicaba que yo no podía apoyar a Alejandro abiertamente, no podía convencer a la gente porque es un buen candidato, porque es una buena opción, tendría que haberme marginado de su campaña, de acompañarlo, si no nos encontrábamos en el parque con alguien y se arrimaban unas personas, entonces podía ser visto como proselitismo o no, me tocaría estar explicando permanentemente y yo sí quería acompañar a Alejandro y sí lo estoy haciendo de verdad con todo gusto, entonces esa limitación de no hacer proselitismo que lo había podido tomar era muy difícil para este momento. Y de otro lado también pensando en el mismo banco, el Banco de la República tiene un activo tan importante que es su credibilidad y su reputación y no quería yo estar afectando esa credibilidad del banco y que estuviera cuestionado y que estuviera en entredicho cuando honestamente considero que es uno de los activos más valiosos que tenemos nosotros en la política macroeconómica.